Hace apenas unos años, Robinson Cano parecía ser una apuesta segura para el Salón de la Fama, ya que estaba en camino de alcanzar los 3,000 hits y se consolidó como el mejor segunda base de esta generación. Era el rey de Nueva York, firmó uno de los contratos más grandes en la historia del deporte y aún era un gran jugador hasta la temporada de 2017. Sin embargo, luego de haberte dicho todo esto de este gran jugador, mi pregunta es, ¿qué pasó con Robinson Cano? Su padre le otorgó su nombre ya que le tenía una gran admiración a Jackie Robinson. Robinson Cano creció en San Pedro de Macorís, en la República Dominicana. Su padre José lanzó profesionalmente durante aproximadamente dos décadas, saltando entre las ligas, jugando en Taiwán e incluso logrando una victoria completa con los Astros en una de las seis apariciones en las grandes ligas antes de que terminara su carrera. Para cuando su carrera llegó a su fin, Cano ya estaba generando un gran interés propio por el béisbol. Como estudiante de último año en la escuela secundaria, el cazatalentos de los Yankees, Gordon Blakely, firmó a Cano por más de 100 mil dólares cuando tenía 18 años, en 2001. Cassie fue intercambiado como parte del acuerdo por Alex Rodríguez antes de la temporada de 2004, pero los Rangers eligieron a Alfonso Soriano como su jugador a ser nombrado más tarde. En junio de 2004, Carlos Beltrán estuvo disponible y estaba claro que Bernie Williams estaba envejeciendo y perdiendo su papel diario en el Jardín Central, pero los Yankees no pudieron llegar a un acuerdo con los Royals. Unas semanas después, los Diamondbacks consideraron mover a Randy Johnson. Por si acaso no lo has visto, tenemos un grandioso video hablando de lo dominante y tenebroso que era Randy Johnson en el Montículo. Te recomiendo ver ese video. Continuamos. Y los Yankees ofrecieron cualquier prospecto en su granja por el Big Unit. Algunos cazatalentos lo querían, pero su oficina principal decidió no intercambiar a Johnson y Cano una vez más se quedó con el equipo que lo firmó. Cano recibió la llamada en mayo de 2005, ganándose el puesto de segunda base titular de los Yankees, batió casi para un promedio de 300 y terminó en segundo lugar en la votación al novato del año. En la siguiente temporada, Cano ya no era un activo comercial desechable. Se había convertido en una pieza fundamental para el equipo de los Yankees. Realmente ascendió durante su segunda y tercera temporada, ganando un bate de plata en 2006 y evolucionando de una carga defensiva a uno de los mejores defensores del béisbol en 2007. Fue votado como titular en el juego de estrellas durante su segunda temporada, pero se perdió el juego debido a una lesión en el tendón de la corva. Después de su regreso de la lista de lesionados, no se perdió otro juego debido a lesiones durante más de una década. Antes de su subestimada campaña de 2007, Cano cedió su número 22 a Roger Clemens y eligió usar el 24 en honor a Jackie Robinson. Los Yankees entendieron que tenían algo especial y lo aseguraron con una extensión de contrato de cuatro años y dos opciones adicionales para 2012 y 2013 por 55 millones de dólares. Ese contrato no sea bien después de 2008. Cano tuvo el promedio de bateo y OPS más bajo en su carrera, conectando solo 14 honrones en 159 juegos. Los Yankees se quedaron fuera de los playoffs por primera vez en más de una década. Aunque Cano produjo la última carrera impulsada en la historia del Yankee Stadium, parecía más un jugador de rol destinado a años en la parte inferior de la alineación que una futura estrella. Pero algo estaba en el aire en 2009. No sé si fue el nuevo estadio, las nuevas adiciones al roster o simplemente una racha afortunada, pero todo se unió en una temporada casi perfecta. En la alineación donde todos estaban bateando, Cano reflejó casi la producción de su compañero de doble play, pero con más poder y menos bases por bolas. Encontró su ritmo de honrón, elevando la pelota hacia el short porch más que nunca. Pero su jugada más grande llegó el 4 de noviembre en esa serie mundial del 2009. Cuando Cano fildeó el último out de esa serie mundial, ni siquiera había entrado en su mejor momento todavía. Desde 2010 hasta 2016, nadie jugó más juegos ni consiguió más hits que Cano, y se consolidó en una liga propia en cuanto a producción ofensiva de interiores del cuadro. Ascendió en 2010, terminando el año con 29 honrones y un OPS Plus de 141, al mismo tiempo que ganaba su primer guante de oro. Joe Torre alguna vez comparó a un joven Cano con Rod Carew y tuvo que retractarse, ya que a los medios no les gustó poner a un joven en la misma conversación que una leyenda del béisbol. Bueno, tal vez estaban en lo correcto, porque Rod Carew nunca tuvo un año tan bueno en sus veintes. El despegue de Cano en 2010 marcó su ascenso al estrellato. Había estado en la liga durante seis temporadas completas, pero siempre había sido más un jugador de rol en la parte inferior de la alineación. Con Alex Rodríguez y Heater envejeciendo, Cano rápidamente se estaba convirtiendo en el jugador a seguir en Nueva York. Si todavía estás aquí y te gusta este video, dale clic al botón de suscripción abajo. Es gratis y puedes cancelar la suscripción cuando quieras. Además, me ayuda muchísimo, así que sería muy apreciado. La victoria en el Home Run Derby, combinada con dos grandes postemporadas consecutivas, convirtieron a Cano en una superestrella nacional del béisbol. Y en 2012 se volvió aún mejor, teniendo otra temporada de guante de oro y bate de plata con un récord personal de 33 home runs. El chico que los Yankees intentaron intercambiar tres veces en un año, ahora era su mejor jugador. Terminó cuarto en una de las votaciones al jugador más valioso, más competitivas de la historia. Detrás de figuras como Miguel Cabrera con la triple corona y el novato sensación Mike Trout. Era el bate más temido en la alineación de los Yankees, atrayendo más bases por bolas que nunca. La serie de campeonato de la Liga Americana de 2012 fue una revancha contra Miggy y los Tigres, pero los envejecidos Yankees estaban agotados y perdieron esa serie en lo que sería la última vez que veríamos a Robinson Cano con el uniforme de los Yankees en unos playoffs. Entrando en el último año de su contrato, los Yankees intentaron extender el contrato de Cano antes de la temporada 2013, pero no se llegó a un acuerdo. Los Yankees de 2013 fueron un desastre lleno de lesiones, con solo dos bateadores por encima del promedio, que jugaron más de 60 juegos. Y por supuesto, Cano fue uno de ellos. Cano jugó en 160 juegos, manteniendo un promedio de juegos por temporada desde 2007. La durabilidad como la de Cano es rara en el juego actual. No se perdió ni un solo juego durante cada uno de sus últimos siete años con los Yankees. Su temporada de 2013 fue otra temporada élite en el plato, terminando quinto en la votación al jugador más valioso, marcando su cuarto año consecutivo en el top 6. Como sabemos, el béisbol no es un deporte individual, y sin importar cuán bien jugara Cano, no pudo llevar a los Yankees a los playoffs, lo que ocurrió solo por segunda vez en dos décadas. En la temporada muerta, los Yankees le ofrecieron siete años y 175 millones de dólares para quedarse en los pinstripes, una oferta que fue opacada por el contrato de Seattle de 10 años y 240 millones de dólares. Muchos fanáticos de los Yankees estaban enojados con él por irse, pero pienso que los Yankees en esos momentos no hicieron un esfuerzo notable para conseguirlo, ya que ese mismo año estarían contratando a Jacoby Ellsbury por un contrato mayor al de Cano, lo cual pienso que fue una falta de respeto para Cano que en ese momento llevaba una carrera de salón de la fama con el equipo de rayas. En su primera aparición en el Yankees Stadium luego de irse a los Seattle Mariners, Cano recibió un abucheo bastante grande por la fanaticada de New York, lo cual lo veo algo bien desconsiderado por parte de ellos, ya que Cano lo dio todo por ese equipo y simplemente él eligió una mucho mejor oferta de parte de los Seattle que le aseguraría su vida y la de su familia por varias generaciones, al contrario de la oferta de los Yankees, que fue muy por debajo a la de los Seattle. No puedes culpar a un jugador por esto, los verdaderos culpables fue la gerencia de los Yankees por no darle el valor debido a Robinson Cano y ofrecerle un contrato digno a su mejor pelotero en esos momentos. Incluso, Cano ha dicho en entrevistas que si los Yankees le hubiesen ofrecido solo un poquito más y al menos llegar a la cantidad de 200 millones por 10 años, él hubiese aceptado la oferta para quedarse como un Yankees de por vida. Y yo, ese mi abogado, yo no me quiero ir, yo me quiero quedar aquí, pero al final del día tú sabes que mi apellido Cano, ¿me entiendes? Al final del día yo quiero cerrar el contrato con los Yankees, todos los Yankees le metemos a la 200 por 10, yo lo cojo, que no hay más dinero, pero ya ellos me han firmado a él, me han firmado al otro, que los Yankees no tienen dinero para gastar, que buena suerte y si la vas a coger, pues felicidades que te vaya bien en tu carrera, fue todo. Hasta la temporada 2013, solo 67 jugadores habían acumulado al menos 44 War en sus primeras nueve temporadas. De estos, 53 están en el Salón de la Fama, sin incluir a jugadores como Albert Pujol, Ichiro Suzuki, Barry Bonds y Alex Rodríguez. El megacontrato de Cano igualó a Albert Pujol como el tercer contrato más grande en la historia de las grandes ligas. Sin embargo, fueron los marineros el equipo adecuado para darle a Cano este contrato. En 2013, los marineros eran un equipo de bateo promedio, mientras que el cuerpo de lanzadores estaba entre los tres peores de la liga. En realidad, el cuerpo de lanzadores estaba extremadamente sesgado hacia los principales lanzadores, ya que Félix Hernández y Hisashi Iwakuma eran una de las mejores parejas uno y dos de la liga, con los principales prospectos, Tyjuan Walker y James Paxton, haciendo exitosos debuts en las grandes ligas y preparándose para roles más importantes en el futuro cercano. En cuanto a la alineación, era en su mayoría un grupo de jóvenes jugadores de las grandes ligas como Kyle Seeger, Justin Smoak, Michael Saunders y Mike Zunino, con Cano convirtiéndose instantáneamente en el ancla de esta alineación. La pregunta era, ¿cuán rápido podría adaptarse a su nuevo equipo? Bueno, digamos que no tomó mucho tiempo. Solo le llevó un par de meses a Cano batear como su yo normal, lo que llevó a su quinta aparición consecutiva en el Juego de Estrellas. Y una temporada en general excelente. El cielo era el límite para Robinson Cano en los marineros y parecía que sus mejores años aún estaban por llegar. Todo iba excelente en sus primeros años con los marineros, poniendo números incluso que no logró con los Yankees, dando su mayor cantidad de honrones en 2016 con 39 honrones. Las temporadas que estaba teniendo Cano con Seattle eran bastante buenas. No tanto como cuando estaba con los Yankees, pero aún era considerado una superestrella y su camino al salón de la fama se veía casi segura. Hasta que pasó algo que nadie se esperaba. La noticia se dio a conocer el 15 de mayo del 2018. Cano dio positivo por un diurético llamado Furosemida. Cano, quien solo se perdió 38 juegos en total desde su debut en 2005, fue suspendido por 80 juegos. Todo lo que había logrado, todo el trabajo que había puesto, todos sus premios y números, ¿eran todos fraudulentos? Personalmente, no quería creer que un ídolo mío estaba jugando sucio. No creo que sus posibilidades de ingresar al salón de la fama o su legado se hayan visto completamente empañados ese día. Solo miren a su entonces compañero de equipo, Nelson Cruz, quien fue suspendido en 2013, pero había jugado muy bien mientras estaba limpio desde entonces. Aunque probablemente no tenga un caso real para el salón de la fama, definitivamente convirtió el resultado positivo en algo secundario. Cano tenía cinco años más en su contrato. Cano tenía cinco años más en su contrato y solo necesitaba 530 hits más para alcanzar los 3.000. Todo lo que tenía que hacer era armar un par de temporadas más sólidas y mantenerse saludable para ser conocido como miembro del club de los 3.000 hits en lugar de un tramposo. Y si su regreso en 2018 fue indicativo de algo, aún podía jugar. Tuvo una mitad de temporada realmente sólida volviendo de la suspensión sin perder el ritmo, pero los marineros se perdieron los play-offs y decidieron cambiar su roster. Cano regresaría a Nueva York, aunque esta vez vestiría azul y naranja con los Mets. Los Mets causaron revuelo cuando enviaron al prospecto estrella Jared Kelenic, entre otros, a los marineros por Cano y Edwin Díaz. Lo peor del canje fue que Cano y Díaz ambos decepcionaron en 2019. Díaz falló salvamento tras salvamento debido a jonrones que apenas se salían del parque. Pero esa es otra historia para otro momento. Cano estuvo intermitente en la lista de lesionados durante todo el año y simplemente no fue bueno cuando jugaba. El canje lucía horrible al entrar en 2020, pero Cano quería demostrar que aún no había terminado. Se recuperó, mostrando buenos números de poder y pareciéndose a su antiguo yo durante la temporada acortada. Quizás el bajo rendimiento en 2019 fue el resultado de sus molestias en las lesiones. Quizás el canje no fue tan malo después de todo. Díaz también se recuperó y Cano fue un bate sólido y una presencia veterana. Incluso parecía que sería una parte importante de la alineación de los Mets en 2021, pero ya sabemos qué pasó después. Cano fue nuevamente encontrado con sustancias prohibidas y su segunda suspensión fue por la temporada 2021 completa. Es difícil evitar la sensación de decepción y tristeza al ver cómo la carrera de Robinson Cano, una vez considerado un ídolo, se vio afectada por el uso de sustancias para mejorar el rendimiento. El hecho de que haya sido suspendido dos veces por violar las políticas antidopaje es, sin duda, un golpe significativo para su legado en el béisbol. La pérdida de oportunidades, como alcanzar los 3,000 hits, ingresar al salón de la fama y ser recordado como una leyenda del béisbol es lamentable. Aunque su legado podría estar comprometido, la pasión que Cano tiene por el béisbol es innegable. Aún se mantiene jugando activamente en República Dominicana con las estrellas orientales. También fue parte del equipo de República Dominicana en la Serie del Caribe y del equipo del último clásico mundial del béisbol de Dominicana. Y aún me apasiona ver el hermoso swing de este gran pelotero dominicano. Esperemos que, independientemente de cómo termine su carrera, Robinson Cano pueda apreciar cada momento que le queda en el diamante y que encuentre satisfacción en su conexión con el juego que tanto ama. A veces, la pasión y el amor por el deporte pueden ser redentores, incluso en medio de los desafíos y los errores. Gracias por ver este video y por favor déjenme un like en este video para seguir motivado a realizar videos como este. Escribe en los comentarios cuál otro jugador te interesaría ver en uno de mis videos. Hasta la próxima.